La búsqueda del presente Comienzo con unas palabras que todos los hombres, desde que el hombre es hombre, han proferido. Gracias. Es una palabra que tiene equivalentes en todas las lenguas, y en todas es rica la gama de significados. En las lenguas romances va de lo espiritual a lo físico, de la gracia que concede Dios a los hombres para salvarlos del error y la muerte, a la gracia corporal de la muchacha que baila o la del felino que salta en la maleza. Gracias es perdón, indulto, favor, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, además que revela las buenas maneras y, en fin, acto que expresa la bondad del alma. La gracia es gratuita, es un don. Aquel que la recibe, el agraciado, si no es un mal nacido, lo agradece. Da las gracias. Es lo que yo hago ahora con estas palabras de poco peso. Espero que mi emoción compense su levedad. Si cada una fuese una gota de agua, ustedes podrían ver a través de ella lo que siento. Gratitud, reconocimiento y también una indefinible mezcla de temor, respeto y sorpresa al verme ante ustedes en este recinto que es, simultáneamente, el hogar de las letras suecas y la casa de la literatura universal. Antes del comienzo Ruidos confusos, claridad incierta, otro día comienza. Es un cuarto en penumbra y dos cuerpos tendidos. En mi frente me pierdo por un llano sin nadie. Ya las horas afilan sus navajas, pero a mi lado tú respiras. Entrañable y remota, fluyes y no te mueves, inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo. Te miro con las manos, los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos, bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía, el tiempo duda, solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!